Vientos de 44 km por hora azotan las localidades y el levantamiento de polvo ha reducido la visibilidad apenas a 500 metros. Esto se viene produciendo por el anticiclón del Pacífico Sur, lo que genera el incremento de la velocidad del viento, según reportó el Cenami. Los fuertes vientos vienen afectando el transporte vehicular, peatonal, por la poca visibilidad. La Capitanía del Puerto ha dispuesto al cierre del mismo y de las caletas de todo el litoral regional. En tanto, el gobierno central ha declarado a PIS con emergencia por el fenómeno del niño. Se viene con fuerza.